¿Ya hiciste la tarea de matemáticas, amiga? No, ¿y tú? Claro que no. Esto está imposible. Como todos sabemos, la mejor forma de entender las matemáticas es practicando. No obstante, si te identificaste con la conversación anterior, quédate con nosotros, pues en este capítulo de Inexpertos te daré algunos trucos para que según tu estilo de aprendizaje tengas una mejor relación con las tan queridas matemáticas. ¡Vamos! Si tu estilo de aprendizaje es el visual, un truco es crear un vocabulario matemático. Las matemáticas están llenas de un vocabulario particular y específico que son clave para entenderlas. Algunos van desde los signos clásicos como el más y el menos y otros más difíciles como las fórmulas. Si conviertes esas fórmulas y signos con ayuda de tus apuntes en dibujos, anotando las palabras claves de los conceptos que vas aprendiendo, esto ayudará a que los términos y sus significados te sean cada vez más familiares. Por ejemplo, puedes en un rincón de tu habitación hacer un mural con este vocabulario matemático y observarlo cada vez que tengas una duda. Créeme, esto funciona como un mapa conceptual. Cuando lo veas, automáticamente tu cerebro lo asociará con la información que necesitas. Si tu estilo es el kinestésico, como ya sabes, lo ideal es que apliques los conocimientos en el mundo real. Lo puedes hacer con cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, mientras cocina, le puedes pedir a tu hijo que resuelva algunos problemas que te ayudarán a cocinar. Por ejemplo, si tu hijo está aprendiéndose las tablas de multiplicar, ponlo a escuchar canciones con este tema. En internet hay una infinidad. Por otro lado, si la aplicación de la fórmula aún no te queda clara, deja solo de leerla. También escúchala, puedes buscar profesores en internet o grávate a ti mismo diciendo la fórmula. Esperamos que estos trucos te sirvan. Son sencillos, pero pueden hacer una gran diferencia en tu aprendizaje. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao. Wee-pa!